Bienvenido al canal de Richard Briggs, en esta ocasión tenemos un set de lego muy impresionante de la edición lego creator de los tres en uno esto es un set que puedes montar de tres maneras que ya te dan definidas y pues o pudieras montar las tres pero solamente puedes mantener una sola fase de las tres piezas que montas pero vamos aquí estar montando las tres para ver las tres maneras que tiene este set de montarse y así decidir cuál nos gustó más y bueno este set es un set recomendado para nueve años o más tiene 1426 piezas y se titula medieval castle que es un castillo medieval para mí estos estos sets de castillos de lego me recuerdan mi infancia cuando yo me gustaban mucho los legos y tenía mis propios castillos así de en esos tiempos como podemos ver este set a pesar que es un set bastante grande y tiene varias maneras de montarlo tiene muchos detalles este que le dan ese toquecito adicional como podemos ver aquí aquí está el castillo vamos a darle un poquito más cerca aquí tenemos un área como el castillo montado solo que eso te ayuda para jugar y tener un área de como de batalla y entrenamiento con el target pero a misma vez pudieras montarlo y tenerlo sellado completo en castillo y simula el castillo completo o puedes ver lo que los detalles de este set que adentro del trono con chimenea rodando la área que recogen en el agua donde crean las armas y se ve muy bien y podemos ver que uno de los diferentes tipos de maneras que hay pues tiene una catapulta vigilando el río como una torre eso está muy corto distintos tipos de áreas que puedes utilizar para montar este set si estás haciendo un reino así un kingdom y quieres cubrir la área donde está el agua donde llegan los barcos pues puedes montar esta parte y puedes montar esta parte para una área lejana y tener el castillo como parte principal como tu fuerte es un set muy interesante así que vamos a ver qué tal es bastante grande tiene muchas piezas eso va a ser difícil de montar no tanto lo difícil sino el tiempo el tiempo que va a tomar montar este tipo de set y más si vamos a montar estas tres maneras pues lo recomendable es que montemos las piezas por separado y las dividamos por colores para así montarlas más rápido y tenemos el paquetito número 4 el 7 el 5 el 1 otro 1 trae esta pieza suelta el número 2 el escudito ahí número 4 el número 3 y el número 6 este set cuenta con 7 bolsitas y trae esta piecita adicional es importante saber que si montas la versión principal que es el castillo pues puedes montarlo usando bolsita a bolsita pero si vas a montar los otros tienes que abrir todas las bolsitas dividirlas por los colores o piezas para que se te haga más fácil montar esta y después esta y después esta porque tienes que desmontarlo y ya vas a tener todas las piezas fuera y va a ser más difícil montarlo aquí tenemos estas instrucciones por lo que veo este set no trae muchas minifiguras por lo que veo puede ser que trae tres solamente igual que aquí que tiene tres aquí y tres aquí yo entendía que puede ser que trae tres minifiguras no trae muchas minifiguras para un set grande y más de esta categoría que es un castillo que tú quisieras llenarlo de guardias por todos lados vigilando pienso que eso puede ser algo que quizás pudieran haber mejorado de añadirle más minifiguras pero en general lo otro que les puedo mencionar es que ahora está este QR code aquí que vienen en todas las instrucciones de los LEGO donde lo que puedes hacer es escanearlo desde tu cuenta de LEGO Insider en la página de LEGO y puedes ganar puntos para redimirlos en LEGO o en descuentos en latinos en la tienda de LEGO so aprovechen escaneen todos los QR codes que están en sus libritos que tengan de LEGO para que así puedan ganar 20 puntitos por cada librito que estén escaneando y así pues puedan conseguir descuentos y set de LEGO adicionales vamos a montarlo y ver qué tal así que vamos allá bueno ya tenemos montado aquí el set del 3 en 1 del castillo medieval en este caso tenemos la primera versión de las tres maneras que se puede montar como podemos ver es una torre donde pasa el río y tiene una catapulta con mi figura ahí en el castillo slash torre hay varias hay dos minifiguras más adicionales que se las voy a estar mostrando pero vamos a empezar con cómo se ve la apariencia y decirles que este tipo de set de 3 en 1 especialmente de castillos y cosas así a mí me gusta mucho montar las partes de las estructuras porque es bastante entretenida versus quizás montar un carrito o un muñequito pues como tienes que volver a hacer las mismas partes que hagas en un lado hacerlas en el otro puedes hacer lo mismo repetido pero en este aunque tendrías que tendrías que tendrías que tendrías que tendrías que hacer varias cosas casi iguales alrededor por columna en este caso como pueden ver en este lado hay una columna con una como con un circuleta de dragones un banderín aquí no aquí está la casita amarilla aquí es así en este lado de otra manera que no siempre en todos los pisos es el mismo tipo de base de estructura y no es aburrido montarlo eso para tenerlo en consideración que está la primera manera de este set y de primera impresión muy bien una buena construcción con un buen estilo de ese tipo me gusta mucho me habrá gustado un montón tener varios de estos sets para dejar este así como está y montar los próximos el castillos el castillo y el otro que vamos a montar luego pero si es un set que me gustó mucho ya esta impresión me gustó y sé que me va a gustar mucho más el castillo pero aquí vamos vamos a mostrarles un poquito sobre el castillo de más de cerca vamos a comenzar de la parte de abajo como podemos ver en la parte de abajo tenemos un puentecito unas escaleras pasando el río o un lago aquí decorado aquí decorado en la parte del lado con florecita y eso en la puerta principal tenemos esta puerta principal que se abre como parte de de la entrada de este lado podemos ver el castillo como unas caras de dragones como tipo cárgolas y un banderín bien largo con una parte de estructura solamente aquí podemos ver en esta área unas ventanas con un telescopio observando lo que hay que se acerca que no vigilando también este la podemos ver esta área así de planta como con la garita donde está el parte de una ventana de esos tiempos y en la parte de arriba una torre de vigilancia protegida que se ve muy bien se ve muy bien con la banderita en la frente ahora vamos a ir por el lado donde está la parte donde podemos si tú eres una de las personas que utiliza estos sets para jugar esta es la manera como lo tendrías para usarlo comienza en la parte de abajo con una minifigura de una soldado vigilando la entrada el puente principal esta parte se abre hacia los lados y aquí tiene una una prisión un calabozo está en el fondo de la estructura el calabozo como pueden ver ahí caben par de minifiguras para encerrarla y puedes cerrarla aquí para si quieres hacerlo como si fuera más pequeño si quieres unir esto con otra pieza pues aquí mismo te la pudieras continuar y ya tiene estos ganchitos para continuarlo este más arriba tenemos un un dragoncito escondido eh guardado ahí en su cueva no sé si es un dragón como estilo Game of Thrones que está esperando a que el jinete venga a usarlo pero ahí está en su cuartito específico y aquí tenemos un cuartito que es el de la vigilancia donde tienen un librito ahí que están tomando notas o viendo haciendo pocimas de magia para pelear con dragones o cualquier cosa o haciendo bebidas para algún tipo de enfermedad si es un tipo de médico y tenemos en la parte de arriba en la torre de vigilancia el arquero vigilando cualquier cosa que salga ahí está la minifigura se ve muy bien con el arco de flecha y aquí tenemos ya sería esta sección completa además que tiene un en esta parte donde está el calabozo en esta sección que es como si fuera un pasaje secreto donde puedes levantarlo y ahí puedes ver este escondite que puedes utilizarlo para por aquí poner otras minifiguras y después lo sellas con esto eso para mí está muy bien para este set me gusta mucho que se puede usar para jugar y sea bastante aunque es simple pero si tú vas a jugar con estas piezas va a ser muy bueno adicional tenemos lo que es la catapulta con la minifigura esta minifigura que es el que está practicando para ser este el gladiador o el guerrero principal con preparando su armadura para la batalla dándole sus toques ahí no tiene diseño ni nada ni nada está fresh y tenemos este target tú lo pones aquí y con la catapulta disparas para tratar de darle a esta parte y les voy a enseñar la catapulta que es un diseño bastante bueno me gusta mucho como pueden ver tienen aquí una cajita con las cositas que se estarían lanzando son estas piecitas vamos a enseñar son estas piecitas sencillas son las que se estarían lanzando se ponen en este barril y se disparan vamos a enseñarle primero la catapulta la catapulta tiene un sistema de contrapeso como pueden ver es bastante bueno este sistemita de contrapeso para hacer el lance y con la cadenita vas jalando y vas aguantando el contrapeso y lo sueltas y así lanzarías la pieza para mí esto está muy bueno en mis tiempos de infancia yo creaba mis propias catapultas bien parecidas pero esta me gusta porque si se siente bien bien profesional se siente bien construida y se ve que se lanzan las cosas bien fuertes vamos a hacer la prueba vamos a poner uno aquí vamos a primero a hay que aguantarlo mientras trago lo voy poniendo porque sale disparado muy rápido vamos a hacerlo más más fácil vamos a aguantarlo con las dos manos porque con una no puedo ok oh no ya se me fue volando una y no la he no la podía disparar otra vez un poquito difícil acomodarlo aquí sin hacerle presión como le hago un poco de presión con mi mano lo lo muevo lo vamos a poner las guías a ver hasta donde llega y lo suelto wow fue suave fíjate pensé que iba a ser un poco más fuerte como los dots que disparan más fuerte pensé que iba a ser algo así pero fue bastante leve pero tuvo el ángulo de la inclinación hacia arriba y hacia abajo y fue directo eso me gustó tiene la funcionalidad que debe tener me gusta mucho así que díganme ustedes que creen esta manera de montar este set vamos ahora a montar las otras dos maneras que hay pero comenzamos con este a mi me encantó mucho este set desde esta primera manera de montarlo y no es la manera o la versión principal que te trae este set así que vamos a ver cómo se ve lo demás así que por ahora ya va ganando en uno de los tops pero vamos a esperar a montar los otros dos así que díganme en qué creen suscríbanse en el canal y nos vamos a montar al próximo así que vamos allá bueno ya tenemos montada aquí esta segunda versión del set tres en uno como podemos ver un set bastante dinámico como pudimos ver la primera vez que se montó este set una torre ahora es como un tipo muralla este de una parte de un castillo alguna parte una sección de donde esté este reino que es muy bueno porque podrías utilizar esto para hacer tu reino bien grande y de primera impresión se ve excelente tiene esta parte que es movible podemos moverlo desde aquí adentro y bueno vamos a empezar tienen aquí una torre de vigilancia con una minifigura este tenemos la torre de vigilancia un banderín con la emblema un camino para entrar a lo que sería la parte de la muralla un mercado que tienen aquí un dron con un barril con para las bebidas con las copas el pan las botellitas y el vendedor o el cocinero también como podemos ver aquí se puede ver como el horno y si vemos hacia arriba vemos que tiene una como si fuera una chimenea o un tipo de escape de gas o vapor tenemos una cajita con frutas y esta parte aquí que tiene el molino o o un tipo de algún este ebólicamente con el viento pues se debe mover para hacer alguna función dentro de lo que sería el castillo adicional tenemos esta parte aquí que es como un puesto de entrenamiento como podemos ver tiene ahí las armaduras armas el escudo el casco que donde tienen ahí como que todas sus cositas y entonces ahí pues estarían utilizándolo para practicar además que tiene el arbolito que tiene aquí un tirar blanco para los arcos con la se ven muy bien porque parecen unos pajaritos así bien pequeñitos y se ven bien y como podemos ver aquí también tenemos un honguito con el sapito y se ve bien también le da el toquecito así de naturaleza y bosque pues esto le da ese que lo puedes poner dentro del castillo y usarlo allá adentro con esto para que estén este custodiando o practicando vamos a verlo un poco más de cerca para que lo puedan observar en el castillo como podemos ver toda su parte se ve muy bien con sus ventanitas y todo aquí para que puedan ver hacia afuera las trancas y está muy chévere además que este set lo puede doblar y hacerlo más pequeño para que así pueda jugar en un espacio más pequeño y hacerle como un mini castillo y está muy bien y por dentro pues no tiene mucho pero aquí en la cabañita tiene como un cuarto con una puerta para pasar de aquí para acá la parte de arriba con escaleras para subir hasta este segundo piso no hay escaleras para subir el tercero al puesto pero la imaginación entonces en esta parte tenemos aquí una cárcel o un calabozo lo podemos ver aquí bien pequeñito está muy bien este a ver qué más qué más este bueno aquí esto sería como que un candelabro y entiendo que quizás puedas poner cosas aquí ponirlas y como puedes ver esta parte es la que puedes mover y se mueve la parte de la hélices seguro si lo cierras y se ve pequeño que bien puedes jugar con él y recibir ataques con tu defensa o pues lo puedes usar como parte visual de la fortaleza vigilante protegiendo el castillo y aquí un detallito bien curioso aquí la ventanita bien pequeña vamos a ver si la puedo mostrar una ventanita pequeña del calabozo aquí viene por donde pasan los ratones este y eso está muy cool me gusta mucho esta segunda parte digamos si les está gustando esta parte si les gustó más la primera que vimos o veremos la próxima que falta de montar eso va a estar muy interesante porque la tercera se va a ver un castillo más completo ya que para esta manera como quiera faltaron bastantes piezas de utilizar y se ve bastante grande esta pieza azul el castillo yo esperaría que sea un poquito más completo así que vamos a ver qué tal y vamos para el próximo así que vamos allá bueno ya tenemos montado a esta tercera manera de este set super increíble de lo que es un castillo de esta era medieval vamos a ver todos los detallitos que tiene esta fase del 3 en 1 donde tiene todo montado tiene tres secciones ahora mismo están las cuatro secciones unidas y tenemos aquí lo que sería el dragón que es una de las piezas adicionales que van incluidas en esta en esta versión de la construcción vamos a comenzar con la entrada viendo este el tamaño un tamaño bastante grandecito yo diría como un pie de alto completo y pues tiene bastantes detallitos de colores así y de la era de lo del diseño medieval en madera castillo bandera escudo el puente con el río este vamos a ir vamos a ver unos mecanismos que tiene poco a poco y explicárselo para que vean lo interesante que está este set y todas las cosas que tiene así que una de las cosas que tiene aquí para comenzar es este ganchito que es para subir el el puente y así sellarlo pero para bajarlo no baja de esta manera y les voy a explicar cuál es el mecanismo para que vean lo interesante como estuvo todo construido así que vamos a seguir vamos a darle una vuelta completa para que vean cómo se ve por cada lado aquí tenemos el lado izquierdo del castillo donde tiene una frontera de vigilancia un árbol esta parte aquí que es como un calabozo y una torre de vigilancia este set cuenta con tres minifiguras y aquí tenemos la primera de estas minifiguras que es una guardia minifigura muchacha con como puedes ver ahí los los labios y las cejas que es una muchacha tiene el escudito espada no una lanza y su armadura emblemática se ve muy bien me gusta mucho siempre me han gustado este tipo de minifiguras así de soldaditos con espada y seguimos vamos a darle una cuartita para la otra parte este set es un set que tú puedes sacarle las piezas despegar estas y tener secciones pero se los quiero mostrar primero con sus secciones unidas para que vean que tal y aquí la podemos ver por la parte de atrás del castillo como tal aquí tenemos una gallinita un gallo una zona de práctica de ti de arco y flecha podemos ver un cuervo en la parte de aquí de arriba y nada esta gallinita el el montarla estuvo curioso bastante interesante y el gallito también lo pueden ver se usa esta piecita que se usa mucho para las armaduras y se utilizó aquí y entonces pues las alitas el pico y los colores se ven bien si parece un gallo aquí podemos ver otra vez del lado de acá un el calabozo y tiene este pasadizo donde podemos ver dentro del calabozo y lo que hay es como si fuera una camita en esqueleto como simulando que pues la persona aprisionada quedó ahí por siempre hasta que murió con forma esqueleto y pues esto es para poderlo abrir y poder manejar esa parte de ahí en el medio y pues podemos ver aquí la parte de como un cuartito como ventanas de maderita con sus tejas azules los colores siempre azul amarillo brown y la piedra para este lado aquí en entonces en este lado derecho del castillo pues tenemos otra minifigura cerca de su casita o su parte del cuarto tenemos este molino de agua que le vamos a enseñar pronto su funcionalidad dentro del castillo y aquí podemos ver cómo se simula agua y este pozo como para recoger el agua como tal tenemos un pozo de agua buscar la aguita los baldes y hay un sapito se lo puse por aquí para que no se me pierda y pues ya sería volverlo al principio pero vamos a abrir el castillo para que entonces podamos verlo por dentro si lo vemos desde la parte de adentro podemos dejarlo de esta manera así montado para que lo vean como se ve completamente armado vemos que es un espacio bastante grande para jugar y aquí tenemos el mecanismo de la puerta que le mencioné anteriormente y le vamos voy a desapararlo para poder explicar esa parte enseñársela que ven que interesante esta parte cuando le damos vuelta el mecanismo queda aquí por estas piezas esta pieza bloquea el que esto se pueda rodar pero si subes esta palanguita hacia arriba pues pudieras abrir y cerrar el lo que sería el el castillo sin problema y abre completamente y lo puede volver a subir y si quiere asegurar las puertas del castillo baja la palanquita y entonces ahí ya no se puede mover esta parte queda ahí pillada así que eso es uno de los mecanismos que tiene algo interesante en esta partecita este sería el baño ya sabe que van a hacer ahí y para que lo vean un poquito porque se ve un poco complicado ahí tendría como que un zapacón y el boquetito de letrina o inodoro de ese tiempo y pues en esta parte del inicio del castillo pues podemos ver que tiene tres pisos y pudieras colocar cosas en cada piso y guardar las mismas minifiguras y cosas así está muy interesante vamos a dejarle esta parte por acá para mostrarle la otra parte interesante y un poquito más de detalles de este lado aquí tenemos lo que es la minifigura de no sé si este es como el rey del castillo y esta su posada mayor donde puedes ver la chimenea y un mini trono un sillón gigante aquí donde imagino una sala de esas comunes donde dan las órdenes y aquí tenemos lo que sería la chimenea completa y aquí pues preparan las armas para darle un poquito de detalle de cuando esta pieza gira miren lo que sucede cuando se gira esta pieza da vuelta a la parte de atrás y ven que levanta y es como si estuviera ahí clink clink dándole al al a la espada forjando la espada lo que está muy interesante ese mecanismo ahí forjando la espada pin pin en su área de trabajo y tenemos la armadura completa y aquí tenemos un detallito de un ratoncito con el queso en la escalera se ve el cuero y debajo de la escalera hay un cofre un cofre que tiene tesoros ocultos los tesoros del rey me imagino que son de parte del castillo y aquí ver el cuervito la chimenea que se ve muy bien así que eso sería esta parte de izquierda vamos a ver esta otra parte donde está la torre de vigilancia pequeña con el puesto de vigilancia aquí podemos ver cómo se ve la la prisión la celda el calabozo y la minifigura ahí toda escletizada por eso es difícil aquí manejarla aquí porque no cabe mucho espacio por eso le hicieron este espacio más grande para poder sacar o poner cosas ahí aquí tenemos una estación de comidas como un pequeño market y tiene aquí un bollo de pan manzanas y cherries así que se ve muy cool y cuando tienes todo junto pues tienes todo lo que necesita una sociedad de esta era donde tienes cárcel vigilancia las comidas el mercado la almería las chocitas y cuartitos individuales quizás para cada uno de los soldados y pues todo lo que te puedas imaginar que puedas poner en toda esta sección y jugar con ella eso para mí está muy interesante este así de esta manera completo vamos a montarlo completo aquí estas piezas son para unirlo unirla completa él no queda super fuerte porque el punto es que pueda abrirlo y cerrarlo pero pudiera hacer varias construcciones y ahí lo tiene tiene en el castillo completo se ve muy bien me gusta mucho este tipo de estructura y para completar tenemos a un dragón que es el que trata de atacar todas estas áreas y eso es una de las cosas que están vigilando de que no se acerque el dragón y aquí podemos ver un poquito de detalle la cara del dragón con el fuego para mí la cara se ve muy cool me gusta mucho con las alas la colita y las piernas las patas como tal hay en la cara ahí como puedes ahí tenemos a un dragón de la era de game of thrones the house of dragon aquí ya mismo viene a ser en verano si son dos así que para mí se ve muy bien el dragón el dragón aquí acechando para llevárselo y quemarlos a todos y huir así que para mí que el dragón le da un toquecito adicional muy bueno para jugar y muy bueno para complementar este set así de esta era así que díganme ustedes qué creen les gustó esta tercera manera cuál les gustó más de las tres a mí a mí personalmente me gusta esta porque es más completa pero las otras me gustaron mucho que esto es un set que si recomendaría comprar más de uno para montar todas las maneras que hay y así puedes unirlas todas de todas las otras que montamos anteriores y así disfrutar al máximo un set como este que mi recomendación es que si lo quisieran conseguir yo personalmente recomendaría como un truquito este estos sets que ya no son nuevos como tal pues lo que yo hago es que los pongo en el carrito de Amazon y monitoreo cuando van bajando subiendo de precios y cuando en Amazon te da una grafiquita que te dice cuándo fue el punto más bajo que lo pusieron en especial y cuánto lo más alto que ha costado y el precio regular y pues ahí tú puedes ver más o menos y decir mira si llegan al punto bajo sé que me lo puedo comprar a un buen precio así que es una buena manera para monitorear eso y así conseguir estos sets más especial que así fue una de las maneras que lo conseguí y recientemente vi que pusieron un especial un poco más barato que el que yo pude conseguir entiendo que pues a veces hay que esperar un poco pero se puede conseguir tener suerte estar pendiente y comprarlo pero siempre se puede esperar para temporadas de Black Friday y ventas como tal especiales descuentos que hagan en la tienda de Lego en alguna tienda que estén haciendo clearance Walmart la sección de clearance estar pendiente y poder conseguir como esto a un precio más económico del subrecio regular que por lo general sobrepasan los 100 dólares en regiones de Estados Unidos de Puerto Rico sé que en otros países cuesta un poco más y hay otros países en Europa que cuestan mucho menos pero por eso por lo general no digo precios de los Lego porque no en todos los países es el mismo precio pero como referencia te puedo decir que puedes conseguir un 20% menos usando esa técnica de algunos sets no importa que tan nuevos viejos sean puede ser que en par de meses puedas conseguir uno así en precios esa es mi recomendación aprovechenla pongan en función compren muchos Legos y si consiguen este compren Central díganme que tal y hasta aquí será todo suscribanse en el canal apoyen el contenido todo lo que estoy sacando todo lo que viene y nada nos vemos en la próxima bye chau